Lo comprometimos hoy con un error que pasó y bueno, cuando tú le das aire a un equipo así como es la calidad y al bateador que es Wilkin, un muchacho, un pelotero tan experimentado en la pelota de grandes liga y la pelota internacional, bueno, tuvimos que pagar por eso. Así es, bueno, lamentablemente no salimos con la victoria, es un equipo con bastante experiencia, le dimos un aire, pero bueno, como el Maneer acabo de decir, tiene mucha experiencia, son bateadores buenos y bueno, pudieron aprovechar un lanzamiento ahí de mi compañero y bueno, salieron con la victoria y bueno, así es el vivo, a veces se gana y a veces se pierde. Pregúntate a la prensa. Adelaide Hernández de República Dominicana, me gustaría saber, usted le ha lucido sumamente bien en esta serie del Caribe, han venido, estaban entrenando desde hace mucho tiempo porque tengo entendido que usted no juega todo el año. Bueno, la temporada de nosotros se terminó el 5 de enero, ya que es una liga corta y tuvimos que practicar una semana antes de venir para acá, los muchachos nos pusimos todos juntos, hicimos unos buenos entrenamientos, los lanzadores nos auto tiraron bastante, los bateadores hicimos unos puestos de fogueo y para prepararnos porque sabíamos que íbamos estar un poquito atrás porque todos los equipos, todas las ligas, juegan un poquito más que nosotros y sabemos que todas las ligas, la mayoría de peloteros ahora eran 200, 200 y pico de turno, con nosotros es un poquito diferente, así que tuvimos que hacer unas cuantas cosas, prepararnos bien, hacer unos juegos de fogueo, practicar de noche, practicar en la mañana, practicar de todo para que los muchachos... y me siento orgulloso del trabajo que estos muchachos han hecho porque ellos han venido a jugar pelotas, no hemos visto un enemigo grande ni un enemigo pequeño y le hemos dado a todo el mundo, como te digo, lo mejor que tenemos, que es lo único que nosotros podemos cumplir cuando llegamos al terreno. O sea, fueron las palabras de nosotros, muchachos, cuando digan play ball, todo el mundo está de cerro. Jorge Morejón y ESPN, Julio, a pesar de la derrota, todavía no están eliminados, están obligados a ganar mañanas y a depender de otros resultados. ¿Quién va a ser el lanzador de mañana para el juego, ante Venezuela, que ya está clasificado, y cómo enfrentar esta situación debido a vueltas? Nosotros nada más podemos controlar lo que nosotros podemos hacer. Cuando tú te pones a depender de estos equipos, las cosas son difíciles. Nosotros vamos a salir a ganar en el terreno, bueno, necesitamos un poquito de suerte, pero eso es en todos los lugares del mundo. Nosotros vamos a tratar de salir del terreno mañana, como hemos salido todos los días, a hacer nuestro trabajo, a jugar lo más duro posible, dependiendo de la situación que el equipo se encuentre, vamos a dar todo lo que tenemos. El avión para nosotros sería correr a mañana. Pandi, hola, Manola CB2D en el canal 37, en el formato de la República Dominicana. Tú hablas de que enfrentaste un equipo con muchísima experiencia, sin embargo, dominaste su ofensiva de los Toros del Este. ¿Cómo estuviste trabajando aquí? Bueno, lo principal, bueno, gracias a Dios, tuve buen control. Lo que más traté de hacer en el juego es atacar a los bateadores en el primer pitcheo. De ahí, Vigil y yo jugamos en Dominicana igual, y ya más o menos teníamos un plan de trabajo. Y bueno, gracias a Dios, se dio, pues, y pude trabajar los iniques hasta el sexto. Sin más preguntas, gracias Andy, gracias Julio siempre. Nos vemos entonces mañana nuevamente. Gracias, buenas tardes.